Esta semana... Venimos a retirar al menor, Arturo de Garay Villagrana. Alan parece haber perdido la guerra. Emilio también. ¿Ya se te olvidó todos esos paus autorizados de asesorías fantasmas? Está acusado de los delitos de evasión tributaria y fraude fiscal. Y aunque Ricardo libra su propia batalla... Hasta que tú no sepas qué es lo que sientes por Margarita, tú y yo no vamos a estar juntos. Esta vez podría ganar. ¿Quieres casarte conmigo? Muy padres. Esta semana, 8 p.m. en Imagen Televisión. ¡Gracias!